¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios, hoy un vídeo va a ser cortito porque el gameplay que estoy utilizando, que podéis ver ahí a la izquierda, ese gameplay que se ve ahí a la izquierda, es el del World of Tanks y creo que dura 10 minutos o algo así aproximadamente, o 14 minutos, 14, 16, 16 minutos, pero bueno, sabéis que yo entre que empiezo a hablar y luego termino unos segunditos antes, por si acaso no me da tiempo, unos 10, 12 minutos es lo que va a durar más o menos a no ser que termine con todos los comentarios, pero con lo que yo me enrollo, lo dudo. Entonces lo primero, voy a copiar mi famoso Oliwi, gracias por comentar, y comenzamos, comenzamos con Kevin123 por cierto, y no he puesto música de fondo, ¿verdad? No, pues va a ser que no, pues a escuchar solo mi voz. Le empezamos lo dicho, con Kevin123 en 23, 27, no, lo de pa es como bro, me lo imaginaba, me lo imaginaba es que me acuerdo de esto todavía y todo, me lo imaginaba, porque por aquí lo pregunto. Es, a ver, yo, si me decís bro, lo habría entendido, pero lo de pa, que es como papi o algo así que se puede... Vale, lo que yo me imaginaba, que es algo así del estilo a como bro, así que, acerte, ¿quién lo iba a pensar? Así que, Kevin, Oliwi, y gracias por comentar, lo mismo te digo en el Oliwis de este capítulo de GTA V sin comentar, que lo utilicé para otro gameplay de aquí, de vuestros comentarios. Por aquí Luis Omar Benavides Guerrero, eres y serás siempre el mejor en todo, en todo, no, porque en todo es este, este es leyendo comentarios, señor cabezón. A ver, Luis Omar, que hay confianza, cabezonas secas. Muchas gracias Luis Omar, y también aquí Luis Omar, muchas gracias, Oliwi, y gracias por comentar, que le vamos a meter a tus tres pedazo comentarios, a tus tres pedazo comentarios, Oliwis, gracias por comentar, y continuamos. Oliwis, me dice Kevin, el triple Oliwis, pun, 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 corazón, 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 respondemos. Oliwis, gracias por comentar, Kevin, por pasarte aquí por el canal. Bueno, por el canal, no, por los canales, que no te he respondido en el canal de colección Clipper, pero ya te digo que he leído, sí que está en los comentarios, o sea, los leo siempre, en cuanto me llegan al móvil y tal, suelo leerlos, luego ya hago estos vídeos, o contesto escribiendo, yo creo que en colección Clipper contestaré escribiendo. Y me dice por aquí también Kevin, ya había muchos en el reino de Hany. Pues por lo menos, por lo menos, y así sin exagerar, fueron... Oliwis, gracias por comentarlo primero, por cierto, este vídeo es para hoy miércoles, estoy grabando antes de irme a trabajar, por eso va a durar solo 10 minutos. Hoy miércoles a las 21 horas, porque hoy tengo todo el día ocupado, tenemos a las 17 Ringwall, a las 19, hoy hay Trader Life Simulator, a las 21 vais a tener vuestros comentarios, a las 22 GTA V Tuning en Los Santos, y a las 22, 15, todo esto, hora española, GTA V prueba de conducción en referencia al vehículo que hayamos tuneado en Tuning en Los Santos. Así que, Oliwis, gracias por comentar, y sí, por lo menos habían pasado eso, tres semanas, tres semanas, sin que yo subiese el reino de Hany, no me lo creo, pero claro, me enganché con lo del casillo en la montaña, ahora más o menos, pues ya veis que lo voy mezclando, lo voy salteando. Y, a ver, va mal esta semana, porque el lunes me olvidé de subir, me olvidé literalmente de subir los capítulos, por lo menos el de Ringwall, entonces no hubo más que lo de GTA V, que ya estaba presubido. Entonces, esta semana, martes y jueves, Ringwall, el reino de Hany, miércoles y viernes, el castillo en la montaña, para el sábado tenéis un segundo capítulo de Lake, estoy haciendo publicidad de lo que va a haber en la semana, claro, no he hecho la imagen de Photoshop, pero es que no me da la vida. Pues eso, el sábado tendréis el segundo capítulo de Lake, continúo con el gameplay de Lake, no sé, se me llamaba la atención esa serie, y seguramente le haga un tercero, ¿eh? Y para el domingo, vuestros comentarios. Así que la semana ocupada, y GTA V todos los días, hasta el domingo, todos los días a las 10 tenéis Tuning en Los Santos, y a las 10 y cuarto prueba de conducción, todos, 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 todos los días. Así que, Oliwi, gracias por comentar, y sí, yo también echaba ya de menos al reino de Hany, ¿eh? Me dice por aquí Ulis Omar, eres y serás siempre el mejor en todo, con lo mal que leo. Pues, Oliwi, y gracias por comentar, Ulis Omar, me dice más de GTA V, lo dicho, Ulis Omar, todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche, Tuning en Los Santos, y a las 10 y cuarto prueba de conducción del coche que hayamos tuneado. Esto hasta que me quede sin coches. Si veo que le cojo mucho el gustillo y tal, a lo mejor repito algunos, ¿eh? A lo mejor cojo algunos, como el Banshee, que tenía tres o cuatro skins de vinilos distintos, pues podemos probarlos con diferentes tipos de suspensión, velocidad, o vete tú a saber. Así que tranquilo, Luis Omar, habrá más GTA V. Me dice por aquí Silvana, en la encuesta random, YouTube pa' tu casa. Sí, la verdad es que sí, YouTube... Yo soy sincero, lo he dicho ya en el anterior de vuestros comentarios y demás. Oliwi, gracias por comentar lo primero, Silvana. Y lo segundo, sí, estoy totalmente de acuerdo. YouTube era la plataforma referencia, pero se está quedando en ciertos sectores. El sector gaming está migrando, pero en más a Twitch, por ejemplo, el sector gaming de gameplays, que también hay gente que, yo mismo el primero, sigue subiendo gameplays a YouTube y seguirá viéndolo. Pero YouTube, yo creo, en un futuro, que se va a dedicar más al estilo vlog, al tipo vlog, a los vídeos de variedades, a los vídeos random, de estos de probar ropa, de probar maquillaje, de probar objetos... Yo creo que va a finalizar ahí YouTube. Es donde yo le veo un futuro, pero quién sabe, la lotería no me toca, así que a lo mejor no acierto. Seguimos, Luis Omar, eres y serás siempre el mejor en todo, me dice. Y Kevin me dice, Oliwis, y yo os digo a los dos, Oliwi. Y gracias por comentar a ambos, muchas gracias por comentar a ambos, que estéis aquí all days, all days, todos los días, cracks. Seguimos. Qué invierno más largo, coincido, creo que lo dije también en este mismo vídeo, ¿verdad? Pero se me estaba haciendo larguísimo el invierno del castillo en la montaña. Yo creo que eso fue una de las razones para volver al reino de Hany. Así que seguimos, seguimos. Pobre Kim. ¿Quién es Kim? ¿Quién es Kim? ¿Quién pasando? Ah, que la persigue. Pues al final la matará, se irán. ¿Qué ocurre? Bueno, por si alguien me ha visto este capítulo, ya lo que ocurra ya lo veréis. Pero sí, pobre Kim. Pobre Kim. Oliwi, gracias por comentar. Lo mismo te digo en estos dos vídeos, no comentarios de aquí, de estos otros dos vídeos, que son de GTA V, el bravado va en sí, por ejemplo, que aquí lo puse con el vinilo, que se ve así en chiquinino, un vinilo verde. Y había uno gris, y había, yo que sé, había varios vinilos que me molaron un montón, así que a lo mejor al bravado va en sí, le doy varias oportunidades en, con capota, descapotable y cosas así. Luis Omar, eres y serás siempre el mejor en todo. Ahí está, ahí está. Oliwi, gracias por comentar lo primero. Y lo segundo, Oliwi, gracias por comentar. Ahí estamos. Y vamos allá por el tercero. Prueba Hitman 3, señor cabezón. Oliwi, gracias por comentar. Y te voy a responder ahora, voy a darle un trago al Monster. Desayuno. Qué rico. A ver, normalmente esto de los probando juegos Luis Omar, son para claves que me van facilitando los desarrolladores. Hay una página, donde los creadores de contenidos, y ponemos el canal y la gente, y los creadores de juegos, ven que ese canal tiene movimientos, comentarios, visualizaciones, aunque sean pocas, y ve que hay movimiento en ese canal, hay muchas claves que te las ofrecen. Ya ha habido claves de otros juegos ya más grandes, juegos de A++, de clase A, de los mejorcicos, que no son indies y tal, y he pedido la clave y me han ignorado, pero de muchos, en muchos, que he querido probar algún Infor Speed, algún DLC del Eurotruck, y al Eurotruck le tengo metida 600 o 700 horas, bien a gusto. Bueno, pues eso, que son juegos ya clase, más A++, y me los deniegan directamente. Hay otros también indies que me los deniegan la clave y tal. Yo los que me interesan, que me gustan, solicito clave, y son los que traigo en probando juegos, que luego a lo mejor se convierten en serie, pero son los que traigo en probando juegos. Hitman 3, no sé si es nuevo o no es nuevo. Hitman lo jugué en Xbox 360 o en la One, en una de las dos. Lo jugué en consola, y no es el estilo de juego que me gusta a mí. No, no termino, no es que no me guste, sino que a lo mejor luego le doy una oportunidad y me encanta. Pero no son los juegos que suelo yo jugar, no son de mi estilo. Me pongo luego muy nervioso en este tipo de juegos, porque tienes que ir ahí en plan, si no me equivoco, es Metal Gear, ¿no? Que vas así escondidico, te asomas, asesinas, te escondes y tal. Si no recuerdo yo más mal, al Hitman que jugué, empezaba como en un parque de un chalet o algo así, y eso, pues te vivas detrás del muro de los jardines y a uno la atontabas. Luego te metías dentro de una caja para que el que estaba haciendo la guardia no te viese, salías y matabas a otro ahogándole o algo así por el estilo. Y no me atraen esos juegos, es que no me atraen. El ritmo suele ser muy lento de esos juegos y no me termina de atraer. Y luego cuando pasa de ese ritmo lento a un ritmo grande de repente, es en plan de no, no me convencen. Pero bueno, TF, a secas, es uno que probé en Xbox 360, me gustó muchísimo y también tiene un índole de vete en silencio, cuidadito, que no te oigan tal. Mirar, ese sí que me gustaría traerlo para PC. Sí me gustaría traerlo para PC, quién sabe si algún día. Continuamos, que este vídeo, ya sabéis que voy con el tiempo limitado. Mira, corazón, corazón, corazón y corazón para Kevin123. Oliwi, gracias por comentar. Tranquilo, que sin mi Oliwi no te vas a quedar, Kevin, aunque lo hagas así en plan fábrica, en plan de uno, otro, 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 más que nada, porque vamos justo a este tipo. Así que Oliwi, gracias por comentar en estos tres vídeos, tanto en Lake como en GTA V. Seguimos con, eres y seas siempre el mejor en todo de Luis Omar, también por tres, pues corazón, 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 Y responder, Oliwi, gracias por comentar Luis Omar. Oliwi, y gracias por comentar. Y por último, Oliwi, gracias por comentar. Seguimos, Oliwi, me dice Kevin, Oliwi, gracias por comentar Kevin. Por aquí, en Cuajo, muy buen coche, si no contaras la parte todoterreno. La verdad que sí, el Benefactor Surano me gustó mucho, creo que en el propio vídeo de prueba de conducción lo digo, ¿verdad? En Cuajo, que me mola, que se agarra muy bien a la carretera y tal, y es muy bonito, y es un tanque, la verdad que es un tanque, pero da igual, en carretera este tipo de coches van muy bien, o van decentemente, pero luego lo sacas de la carretera y se convierten en basurilla. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, un muy buen coche, y si no contamos la parte todoterreno. Oliwis me dice Kevin, pues Oliwi, gracias por comentar Kevin, ya lo sabes, ¿y sabes qué? Oliwi, y gracias por comentar. Seguimos. Él, si será siempre el mejor en todo, por dos también esta vez, pues por dos le damos aquí a Luis Omar, un Oliwi, gracias por comentar, y, 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 Oliwi, y gracias por comentar. Muchas gracias por pasaros por los vídeos. Por aquí, Herubiel Lara me dice, hola señor cabezón, espero y aún me recuerde, no había podido ver sus vídeos debido a que tenía síntomas de COVID. Por ahora estoy mejor, estoy listo para verme todos sus capítulos, veo que ha mejorado mucho, es todo un crack, saludos. Pues lo primero, Oliwi, gracias por comentar, y a este le vamos a dar una respuesta más larga, claro que sí. Lo primero, Herubiel, me alegro, pero muchísimo, de que te encuentres mucho mejor, porque, así es, está con síntomas de COVID, sé que se pasa muy mal, no me ha tocado directamente en la familia, pero sí en, en gente, vamos a decir, entrecomilladamente cercana, y sé que se pasa muy mal, y me alegro muchísimo, de que sigas aquí entre nosotros, y lo dicho, si has estado en una temporadita afuera, pues te vas a encontrar con un montón de contenido, que ha habido semanas de hasta 20 vídeos, así que, muchas gracias por volver por aquí, Herubiel Lara, y me alegro muchísimo, de que te encuentres mejor, y oye, a ponerse mejor, oye, crack, muchas gracias Herubiel, seguimos, Luis Omar, eres y serás siempre el mejor en todo, muchas gracias Luis Omar, Oliwi, y gracias por comentar, y por aquí, por aquí, uy, esto ya se, se viene con respuestillas, vamos a ir primero por estos dos, Oliwis, me dice Kevin en ambos, y yo le digo, Oliwi, y gracias por comentar, en ambos, ahí estamos, muchas gracias Kevin, por aquí en cuajo, hola, y le dice Kevin, Oliwis, te unes al Oliwis, digo yo que esto es pregunta, ¿verdad? Esto es pregunta, puede ser Kevin, ande, que si se unís ahí al Oliwi, ahí ahora todo, me vea todo el canal, con Oliwi en los comentarios, Oliwi, Oliwi, y ya no solo eso, sino que después del Oliwi, vosotros en vuestra vida personal, al llegar al con los amigos, Oliwi, Oliwi, ya sería la repanocha, seguimos, la repanocha, frase de madre, 1993, perdón, me tenía que reír, es que es frase de madre, seguimos, una cosa, no deberías ponerle blindaje, que pone peso, y quita velocidad, perdón, velocidad, que lo miré, y me lloraron los ojos, personalmente, te lo voy a decir con, con, con nada, te lo voy a decir simplemente en cuajo, estoy ya muy acostumbrado, a ver faltas de ortografía, y yo soy el primero, que muchas veces me puedo confundir, no en velocidad, sabes, pero esto seguramente, haya sido un fallo de teclado, y no que lo hayas puesto tu adrede con B, estoy casi 100% seguro, que luego me vas a decir en el comentario, no, no, lo puse mal adrede, y luego ya lo corregí, bueno, pues si es así, pues fue así, pero esto son de esas típicas, que quieres darle en el teclado del ordenador, a la V, y le das a la B, o en el móvil, igual, le quieres dar a la V, y le das a la B, o el móvil dice que velocidad con el autocorrector, es una palabra que sí existe, movidas del autocorrector, pero queda igual, que oligui, y gracias por comentar, seguimos, hola, y oliguis me dicen en cuajo, y Kevin, y eres y será siempre el mejor en todo, me dice Luis Omar, voy a ir del tirón, estos que son así, pum, pum, corazón para ti, para ti, para Kevin, para en cuajo, para Luis Omar, corazones para todos, aquí yo reparto corazoncitos, y oligui para todo, hay oligui para uno, para el otro, para el más otro, y para el otro también, un oligui, y gracias por comentar a los tres, muchísimas gracias, os lo he dicho muchas veces, agradecen un montón los comentarios, a mí me animan un montón, eso significa que estáis ahí, que os gustan los vídeos que hago, que os gusta el contenido que traigo, las tonterías que digo, entonces me anima siempre un montón, así que oligui, y gracias por comentar a los tres, por aquí, mira, hola y oliguis en cuajo, y Kevin, que se le ha adelantado en cuajo a Kevin, puede ser, no me lo creo, por aquí, oligui, gracias por comentar a ambos dos, oligui, gracias por comentar a ambos dos, por aquí uno, por aquí el otro, este comentario no lo voy a poner repetido en los dos, así que, es para ambos, se da por supuesto, y este coche por cierto, de clase tornado, quedó precioso, me ha gustado este coche muchísimo, en rojo se ve también bonito, pero en el azul ese que le puse, quedó bonito, 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 oliguis, me dice Kevin, oligui, y gracias por comentarte, y goyati Kevin, muchísimas gracias por pasarte por el canal, insisto, todas estas cosas, que muchos me dicen, es que es una pesadilla todos los días, a mí me anima un montón, me gusta un montón, que por cierto, que estoy viendo que queda un minuto de gameplay, queda un minuto escaso de gameplay, así que, nos vamos a quedar, por tiago creo yo, vamos a ir aquí del tirón, oligui, gracias por comentar, y oliguis, a los oliguis, al eres, y será siempre el mejor, que me deja por aquí, Luis Omar, y respondemos por aquí, por último, eres y será siempre el mejor, y yo le digo, oligui, y gracias por comentar, y lo dicho, 15, quedan segundos, venga, vamos a terminar con este tuyo, de Tiago, esta serie, más farmer, trader, ranch, para mí son las mejores series de tu canal, que sigas mejorando, muchas gracias, Tiago Carranza, oligui, gracias por comentarlo primero, y la verdad es que sí, el canal trayendo las series de Simulator, pegó una crecida súper tocha, y yo me alegro mucho de ello, y lo dicho, mirad, ya se acaba el gameplay, ya no hay más grabado, estamos ahí cogiendo las recompensas, así que, el vídeo de hoy lo dejamos por aquí, yo espero que os haya gustado mucho, si es así, no olvidéis darle un gran like, una gran manita arriba, que os agradezco un montón, dejadme todo lo que quieras en los comentarios, suscribiros, y campanita para todos los que estéis recién llegados, y si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente, chao. y si os gustó el vídeo,